Y te irá mejor, sin mí Y nuevamente con Gerardo Castro Este gringo y los poderosos de la cumbia Maldasanzas, Maldasanzas Y ahí va, para Gerardín Y Giselle Castro Oye, payolis Te irá mejor, sin mí No quiero que regreses La cuda es morada Y la pago con crecer Te irá mejor, sin mí Haz tu favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelva Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es que ellos son mujeres Te irá mejor, sin mí ¡Ay, corazón! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Uh! ¡Uh! Música Y esto va para Giselle García La Tiny Fabé La Chica Fabé Música Irá mejor sin mí Encuentra a un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Irá mejor sin mí O No El hombre que tú quieres